hoy venimos para grabar porque para comprar también 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 se encuentran cosas buenas hoy vamos a ver si encontramos cosas en oferta y a ver qué colores están en descuento 50 el amarillo 75 el verde amarillo y verde la semana pasada vamos a empezar aquí por el área de niños a ver qué encontramos ya que en el otro lado hay mucha gente la desventaja de este lugar es que hay que pagar cash no aceptan tarjetas así que si quieren venir acá cash 8 dólares nike free free no sé qué free room flyknit hay crocs esos no son crocs son ojos y que más hay aquí estos azulitos son fake crocs esos crocs son crocs aquí también a veces hay tacos estos crocs el rojo no tiene descuento el amarillo el verde tenemos uno como este pero no se ha vendido todo es otro con los y estos otros pero están carísimos estos están a 20 30 dólares estos me gustan tan chistos este es para ir a la playa sin 4 dólares no pero es el mismo del que estaba por allá y así me voy a ir con los crocs este es el área de banz digo agua no hay bans y hay también hay converse old star a 10 dólares está en buena condición todavía por abajo converse también 15 dólares este es tan buena condición no siempre están en buena condición y barato sino en buena condición y caro ese es su size ese antes ya lo había este ese es 10 6 y medio de mujer 10 dólares brooks glycerin 19 actualmente está el glycerin 21 en el área de zapatos blancos zapatillas blancas 45 dólares los nike estos son custom no sé qué significan las letras de atrás hay bastante Air Force One y estos y estos como estos son más o menos los que yo buscaba pero este está un poco cara 30 30 dólares 30 dólares y 10 de mujer lo voy a poner a un lado que son que son jordan 5 están a 45 dólares y es color blanco y el blanco el día de hoy no tiene descuento jordan escorpión de mortal kombat imitación imitación de jordan unos nike Air en buena condición también están a 30 dólares y también son 6 de niño por 8 dólares por 8 dólares eso sí lo llevamos con trabos 20 dólares y eso que size es? 9.5 7.5 sketches de mujer 13 dólares no te quedas? no te quedas? no adidas 13 este si tal vez me lo llevo por ahí va la muchacha que anda acondicionando acá el desmadre que dejamos los que venimos a comprar Kairis a 25 porque tienen 50% de descuento pero no, no conviene Metcons 35 dólares pero son grandes 11 de mujer son por 14 dólares creo que está bien es 4.5 de niño este creo que está bien 5 6 dólares de regreso de regreso acá 50 dólares 50 dólares jumpman por 40 dólares 10 10 nuevos no tiene precio había visto estos Kairis están a 12 dólares el rojo el rojo no tiene descuento New Balance 45 45 dólares van 12 dólares y altras altras por 12 dólares estos si me los llevo los altras siempre se me venden hay ocasiones en que se tardan un poquito pero siempre dejan una buena ganancia con el amor 35 dólares vapor max 20 dólares aquí hay más vapor max también a 20 Hay más Air Max 720, este es como 7.500 porque ya está desinflado. ¿Están verdes? Sí, pero ¿cuánto está? ¿Están verdes? Están verdes. Están 75, ¿no? ¿Ya? Entonces, estos ya los había visto, pero no estaban en descuento anteriormente. Estos son unos raros, no, estos son chucks. Estos parecen unos sketches. ¿Qué más vamos? Crocs de Harry Potter. Por 12 dólares es 12 de mujer. Para las mujeres, para los hombres. Pues, esta área es el área de zapatos para mujer. Aquí se pueden encontrar rotis. Estos se venden muy bien, si estuvieran como 20 dólares. Es una marca que utiliza materiales reciclados según. Y por eso esos precios son un poco caros. Hay sandalias. Y ahorita que ya viene el invierno, también hay botas para el invierno. En especial para mujeres. Bueno, este es el área de zapatillas para mujeres. Zapatos para mujeres. Se encuentra de todo un poquito acá. Como estas botas para el invierno. Por dentro son calientes, son buenos. Ahorita que está llegando la temporada de nieve. Bueno, ya va a llegar la temporada de frío. Creo que la María tiene descuento hoy. Este saldría como a 22 dólares, 23 dólares. Hay más Adidas. Igual este saldría como a 15 dólares. 25 dólares, 25 dólares, y hay Timberland Pro con la punta de acero para las personas que trabajan en construcción o algo así. A 45 dólares. Este es un par de Air Force. Está un poco desgastado ya. Eso fue todo por el día de hoy. No se les olvide dejaros sus comentarios. Suscribanse porque eso me ayuda a saber que no estoy hablando solo cada vez que voy a la tienda. Y dejen su comentario como dije anteriormente. Hasta luego. Esto es la tienda. Tayo con la buena tienda. Una tienda sekeys hay IDD3% en elpark y desgastados. Adiós. Subtítulos en el acuerdo de la tienda.